En el idílico pueblo de Fairview, en Connecticut, sus habitantes llevan una vida muy tranquila, sin sobresaltos. Hasta que una noche, durante una fiesta, la joven Jenny sufre una brutal agresión. Pocas horas después, se le administra un fármaco polémico para borrar de su memoria las secuelas del violento ataque. Durante las semanas y meses siguientes, mientras se cura de las heridas físicas, Jenny no recuerda nada de lo ocurrido, pero se debate entre las turbulencias de su memoria emocional e incluso le llevan a tomar una decisión drástica como es intentar suicidarse. Los esfuerzos de sus padres, de Tommy y Charlotte, por ayudar a su hija, sacarán a reducir las grietas de su vida conyugal y quedarán al descubierto las estrechas relaciones vecinales donde nada es lo que parece. El horror se convertirá en una búsqueda sin tregua de un monstruo que ha enviado el pueblo, o lo que es peor, que puede ser incluso que viva entre ellos. Este es un thriller psicológico que nos conducirá a un desenlace tan impactante como inesperado.